Y bien, a mis espaldas se encuentra la pirámide de la luna, esta pirámide pues podemos decir que es el final del recorrido como tal aquí en esta zona de Teotihuacán. Cabe mencionar que esta pirámide es más pequeña que la pirámide del Sol, ya que tiene 13 metros menos, podemos decirlo, a comparación de aquella pirámide. Nótese también, y algo muy importante, es que a espaldas de esta pirámide se observa un cerro. Este cerro hace una ilusión óptica ya que desde que avanzamos desde la calzada hasta donde se encuentra esta pirámide se pierde el cerro, entonces es una óptica muy padre para la vista de nosotros. Y bien, profesor, terminamos el recorrido en esta zona arqueológica de Teotihuacán, un lugar muy hermoso, profesor. ¿Y qué podemos hablar de este recorrido, profe? Bueno, creo que lo más importante, aparte de la belleza cultural que tenemos, es la correlación que tenemos con el Libro de Mormón. En el año 328 después de Cristo, los teotihuacanos llegaron a conquistar Tikal, mil kilómetros de distancia desde aquí hasta Tikal, en Guatemala. Y esto corresponde perfectamente a la intromisión de los ladrones de Gadianton atacando a los nefitas. Esta correlación es muy importante porque un sector de los teotihuacanos, creemos que pudo ser la banda de Gadianton, corresponde muy bien a la época mesoamericana y esto lo tenemos incluso en algunos escritos que ponemos a disposición a la gente a través de los links que ponemos abajo, fuera del video. Profesor, entonces, ¿usted cree o asume que pudieran ser los ladrones de Gadianton los principales personajes que estuvieron en este lugar de Teotihuacán? Bueno, si no los principales, si una fracción, una rama o un grupo de teotihuacanos, sí. Porque recordemos que en Teotihuacán como tal no hay una raza, profesor. ¿Esto es correcto? Sí, es multietnico. Hay muchos lugares, incluso los mayas mismos. Aquí tuvieron su residencia por algún tiempo los michoacanos, los oaxaqueños, los mayas también. Y antes de terminar, también decirle a las personas que los ladrones de Gadianton, que se menciona en el libro de Mormón, corresponde también con una fracción o un grupo de teotihuacanos que fueron conquistando pueblo sobre pueblo hasta que llegaron al sureste y conquistaron todo lo que es el Golfo, la costa del Golfo, todo lo que fue el sureste de México y también, ya lo dije, allá en Tikal, en Guatemala. Excelente, profesor. A nuestras espaldas se encuentra la pirámide de la Luna. Como mencionábamos, es prácticamente el final de este recorrido, el final de la zona arqueológica. ¿Qué nos puede decir muy brevemente de esta pirámide? Bueno, que junto con la del sol son las pirámides principales de Teotihuacán. En ambas se realizaban ceremonias que hasta hoy desconocemos a ciencia cierta, que es lo que se hacía en la parte alta, pero para subirles realmente las personas hacían un sacrificio que significaba precisamente el sacrificio que se hace en la vida. La pirámide de la Luna está en la parte más alta de todo el sitio arqueológico. Desde la Ciudadela a la pirámide de la Luna son dos kilómetros, pero fuimos ascendiendo por 30 metros. Gracias por estar con nosotros y poder informarnos, inundarnos un poco más de las culturas que son de nosotros. Gracias, gracias a ti. Hasta luego y seguimos con más. Nos despedimos. Que les vaya bien. Hasta luego. ¡Suscríbete!